¿Qué tal? ¿Cómo están? Somos Ramfit. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para enterarte cada vez que subimos contenido y también no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que es ramfit-uy. Te vamos a mostrar ahora la cobertura que realizamos de la carrera de la Teletón 2023. Mirá. La corro desde el 2014 por la causa y por venir a colaborar y eso, que está bueno. Y bueno, esperando bajar por lo menos un minuto en el tiempo. Este año voy a hacer 10K, siempre hice 5 y este año vamos por los 10K. Siempre, siempre que es algo para colaborar y ayudar, siempre está bueno motivarse y meterse en esto y colaborar porque es por una buena causa. Y siempre que haya algún beneficio con un buen fin, siempre estamos presentes. Es la primera vez que la corro. Nunca la había corrido y veo una buena expectativa. Parece que va a estar muy buena. El recorrido, aparte, por el Prado, son dos vueltas. Va a estar lindo. Este año empecé a correr. Mi meta era una 21K. Dije que iba a ser la 21K y seguí. La verdad la verdad es que me empezó a gustar y le empecé a dar y todo este año vengo metiendo cualquier carrera. Empecé a correr en el 2014 por una salida en familia y después, bueno, seguí corriendo sola. Cuando me separé, vi que estaba bueno hacer algo extra, o sea, una actividad física, despejar la mente y eso. Y bueno, ahí fue que me motivé a seguir, a empezar a entrenar para correr. Ya cuando le dije a mi primo de correrla, también, porque mi primo también es la primera vez que corre, más acompañarlo también era para ayudar. ¡Gracias! 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 Hoy explotó el Prado, superó todas nuestras expectativas. Más de 3 mil 300 personas estuvieron acá convocadas en el Prado, tiñeron todo el Prado de rojo. Superó muchísimo, años anteriores y además a eso se suman muchísimos corredores que estuvieron haciendo la carrera virtual sumándose a esta carrera en diferentes puntos del país. El desafío en ese caso era correr 8.696 kilómetros, que es la suma de las rutas nacionales, y acá se corrieron 5 y 10 K. La carrera de hoy no es la primera vez que la corremos, nos impulsó una amiga, que también era su primera vez, la corrimos cuatro de mis amigas y mi hermana. La idea es que después de la carrera de ir todos juntos a almorzar, y después sí, estamos de San Ramón, estamos 80 kilómetros y nos vamos todos juntos para allá. Esta es la primera vez, ya había hecho circuito, poner el de 21 también la subida del Divertador y eso te mata, pero este circuito en particular me mató bastante. Creo que de los que he corrido es el más difícil, o capaz que era San Fernando cuando lo hacían por dentro que no tenías aire, pero los de acá creo que ha sido el más difícil porque tenía pilas de repechos. Es una oportunidad de encontrarnos, de generar ese espíritu de Teletón, de generar muchísima gente que, bueno, hay corredores de elite, como la familia, ¿no? Porque hay desde abuelos hasta niños. Y bueno, lo que dice nuestro claim, ¿no? Corriendo, caminando como puedas, la podés hacer, ser parte. Es muy importante por dos cosas. Una, porque todo lo recaudado va a la Teletón y a la Teletón es a más de 3.600 niños que son usuarios activos hoy. La Teletón vive solamente de donaciones, entonces este evento es súper importante porque, bueno, es el puntapié también hacia nuestro evento de noviembre, ¿verdad? Siempre lo tomamos como el puntapié para, bueno, para esa gran campaña de recaudación que es la que hace posible que Teletón sea posible todos los días. La vemos a veces a Teletón una, dos o tres veces en el año. Vivimos como una gran fiesta, pero bueno, la Teletón la hacemos todos y después esto es para todos los días. A mí el correr me da libertad, me siento libre. Cuando llegás y te marcás un cierto recorrido y llegás a eso, es como que una meta cumplida. Así ya sean los kilómetros que sean. Toda la movida, toda la gente que viene a colaborar, tila que vienen que te das cuenta que lo hacen solo por colaborar porque la hacen caminando igual, pero está muy bueno, la verdad. Bueno, las escaleras estas a beneficio son, me parecen un evento muy lindo, porque aparte de colaborar uno hace deporte y lo importante es siempre colaborar, pero ya el hecho de hacer deporte, moverse, si no corres, bueno, caminás. Y me parece un buen ejemplo para todos también, ¿no? Que salgan, que lo hagan, que es lindo estar alegre y libre, compartir con otras personas, todos se alientan, todos se empujan para el mismo lado. Está buenísimo el ambiente, la motivación de la gente, la verdad te dan tremendas ganas y tenés que llegar, te hacen que llegue. ¡Gracias! ¡Gracias!